¡Hola Pumas Pumafiteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario ha preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Yo soy Angélica y yo soy Daniela y ya saben que es un placer estar aquí con ustedes en una transmisión más de Pumafit. ¿Cómo están? Bien. Oigan, nos han estado preguntando que cuándo damos los resultados del Deporte Pumafit. Pronto. ¿Estás despeinada? Sí. Bueno. Es un peinado de cross y ya lo saben, ¿verdad? Bueno, pues yo nada más estoy diciendo porque luego nos reclamo. No, Met. Porque hoy tenemos a Met. Hola. Adad. Y en su primer día y debut en las redes sociales, en su servicio social, en la Dirección General del Deporte Universitario. Salva. Y eso que no te pasamos al frente a bailar, ¿eh? Todo así. Daph también bailó un perreo intenso hasta abajo. Ariela también le tocó. Así a todas. De todos. Bueno, pues mándenle su amor, sus felicitaciones, sus sugerencias, su agradecimiento, todo lo que quieran ahí escribirle. Ya saben que a Met sí teléfono. Este. Por favor. Foto también ahí de perfil de tres cuartos de frente. Y ya. Gustos, este. Intereses. Intereses, exacto. Entonces. Hola, Mar. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Hola, Yola. Hola, Aarón. ¿Cómo estás? Ixchel. Y los otros 3263. Pónganos ahí quiénes son porque así nada más de ver quién nos ve, pues no. Nos gusta saludarlos. Y ver que están aquí con nosotros. Hola, Marco. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Ah, entonces les decíamos, sí, ya están los resultados del reto PumaFit, ya están todos contabilizados, ya se pasaron a la dirección general. Nada más estamos esperando que ellos hagan su nota y así con bombo y platillo nos digan que ya podemos anunciar a los ganadores. Pero muchas gracias porque la mayoría de los equipos que se inscribieron lograron pasar los mil minutos que estaban como reto. y la mayoría los pasaron. Entonces es un aplauso para todos ustedes. Y ya. Hola, Jorge. Hola, Ida. Que tengas buen día en la chamba. Hola, Chío. Ah, Jorge, por favor. Para la rutina de hoy, como saben, el lunes trabajamos abdomen y glúteos y esta vez seguiremos con este programa semanal. Necesitarán su tapete, su colchoneta, su... que de toalla para acostarse en el piso, su garrafón que ama PumaFit o su mochila con libros o su enciclopedia Planeta o la bolsa del mandado y su agua y su toalla. Porque esta semana estamos un poquito más calurosos en la Ciudad de México. Entonces, si nos están viendo desde la Ciudad de México o desde Mérida, como pueden ver, aprovechando que ahorita ya no hay lluvias, ¿no? Exacto. Bueno, si están en Baja California y así, aguas con el huracán Pamela y tengan mucho cuidado. Y ya. ¿Sabes? Saludos a Manolo y a la Facmed. Ah, saludos. Ángeles, saludos. Yadis, perfecto. ¿Cómo que ya casi lista? Ya, lista. Ah, guajolota, Rafa. Que ahorita, en un rato las... Rafa. No inventes. Verónica, un saludo. Javi, ¿cómo estás? Ceci, ¿cómo estás? Sasa. Entonces, vamos a calentar, acerquen su agua, acerquen su toalla. Besos, ángeles, y calan. Y ya. Ayer estamos muy así en silencio. Sí. Hola, a ver, hola, ya. Ok, Cami y Ceci, muy bien. Ay, me la ves. Es que la me está estrenando botella, porque ya le dijo que la otra vez se rompió la suya. Se me cayó mi botella. ¿Y la azúcar se perdió? Pues ya. Se perdió el azul y la naranja saliendo de aquí así. Se me estrelló. Ya. Ahora no podía abrir mi botella. Bueno, vamos a empezar la calenta. Hola, Indy, el minchaca. Sasa. Sí, no estuvo tan buena, seguro. Abro compás. Más allá del ancho de los hombros. Y empiezo chiquito. Aprieto pompas al frente. Suelto atrás. Acuérdense que vamos a trabajar glúteo. Hay que hacer lo que despierte. Las pompas. Si no teníamos como yo, entonces se supone que tendrían que ir, o sea, que calentar ese músculo. Flexiono. Un poquito. De un lado a la boca. Nueve. Diez. Diez. Dieciséis. Vamos a hacer. Quince. Dieciséis. Ahí mismo, bajo espalda. Y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No flexiones las rodillas. Siente cómo se estira tu parte posterior de la espalda. Once. Trece. Catorce. Dieciséis. En esa misma posición, bajo mis puntas, acuérdense, que van en dirección hacia las puntas de mis pies. No meto las puntas, las rodillas, como Kiko. Bajo poquito. Subo. Subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seis más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En esa misma posición, hago punta, punta al otro lado. Punta. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Cierro mi compás. Marcho en mi lugar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Más arriba con las rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Ahora pierna. Círculo chiquito hacia afuera. La otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Ahora flexiona hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Ahora hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Qué es eso? No, que no es fútboliza. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Siguiente. Empiezo con mis brazos. Círculos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Hacia atrás. Me pasé por uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya, bueno, ya, ya juntamos dieciocho. No me detengo, digo ocho de esta, ¿verdad? Cambio. Yo me aplico a mí lo mismo. Yo me entendí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Al frente y pierna atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Ahora, aquí abajo, elevo. Uno. Ahora, como robots, a ver, ese se me sale. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Siguiente. Empiezo. Trote en mi lugar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cinco sentadillas chiquitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelvo a tener mi lugar. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Catorce. Quince. Ahora tres sentadillas completas. Uno. Dos. Tres. Vuelvo a tratar. Un poquito más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Seis. 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 Quince. Ahora tres sentadillas. Cinco sentadillas chiquitas de sumo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otra vez. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Último. Tres. Catorce. Quince. Trece sentadillas completas con el compás un poco más cerrado. Echo los compás hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Último. Lo más rápido que puedan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Listo. ¿Cómo están? Bien. Tomen agua. A ver, aquí vamos. Ah, ya. Hola, Malé. Saludos hasta Zamora, Michoacán. Gracias, Elena, por vernos. Hola, Miss. Ya, listo. Estaba terminando de poner la lavadora. Pero ya, por eso. Ay, sí se murió. Eh, maestra Ale de León, ¿cómo estás? Súper, aquí te esperamos. Dona, ¿cómo estás? Malí, Rebeca, hola, Nan. Maestro Felipe, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso. Gerardo Baena, Pablo, Pablito. No supimos qué ejercicio nos preguntabas, pero escríbenos. Hola, Mari, ¿cómo estás? Mari Lucas Azola, súper. Muy bien. Tenemos un problema. Tenemos una baja. Frankie ha muerto. Él es Frankie. No tienen un cronómetro aquí, ¿no? Nos cuentan, ¿no? Él se nos lleva a la puerta. Se llama Frankie porque en la tradición de Pumapit siempre se nos caían los cronómetros y terminaban todos despansados y los curábamos y los poníamos así, juntábamos sus partes, entonces ya se llamaba Frankie. Funcionaban. Y funcionaban. Entonces, por eso ya, ya, a partir de ahí todos se llaman Frankis. Hola, Beto. Saludos hasta Xizcatepec. Gracias, Oscar, por vernos. Pili, que hayas tenido un gran cumpleaños. Felicidades. ¿Qué tal estuvo el pastel? Que son las marinas que cantaban muy bien. A ver, muchas bonitas. Nos cantamos así. Despierta. Despierta, mira, que demoració. Y nos está feliz. Entonces, en un mes, para que tuve la oportunidad de vernos en Pumapit, hicimos abdomen, trabajo de abdomen y trabajo de glúteo y alternamos un ejercicio de abdomen por uno de glúteo y así, 10 veces, 2 veces todos los ejercicios, 50 segundos, 15 de descanso. Esta vez vamos a hacer todos los de abdomen primero y después todos los de pombi, como dice Sophie. Entonces, primer ejercicio. Vas a estar acostada, acostado sobre tu tapete, boca arriba, con tu mancuerna, con tu botella de compeso, con tu garrafoncito, con tu mochila. Vas a estar tu brazo extendido, el que tiene el peso hacia el techo, el otro apoyado en el piso. Piernas bien apoyadas en el piso, abiertas más o menos a lo ancho de tus hombros, talones pegados al piso. Y ahí subo hasta sentarme y llevar la pesa al pecho. ¿Ok? La otra mano se queda pegada, se me está dando apoyo y yo controlo al regresar para no asustar. ¿Ok? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí, bien! ¿Listos? Salma, si no contestas sí, te toca hacer abdomen, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Es que cuando te estás de bajito. Es que el K-95 no, el K-95 no me permite. No le permite. Tres, dos, uno, sale, me siento, controlo el regreso, subo fuerte al techo, no asoto al regresar, mis puntas no se esperan del piso, aprieta el abdomen, intento no hacerme concha, así, al bajar, bien subir, toma tu esfuerzo, perdón, 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 enfocado en los cuadros. Bien. Y sí, como dice Dani, no se haga concha para subir ni para bajar, aprieta el abdomen, controla y baja con cuidado. Diez. 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 ¡Ah! ¡Oh! Gracias. Estamos agradecidos. Va, siguiente. Rusos. Vamos a poner super grande. Rusos en V. Estoy sentado, sentada sobre mis pompas, mis piernas están extendidas, las puntas de mis pies, viendo hacia su cara suya bien preciosa. No están encorvados ni encorvadas y con su peso voy a hacer el movimiento de ruso. Haciendo movimiento con las piernas, fíjense que hacia el lado donde voy a poner la pesa, bueno, girar hacia la pesa es la pierna que levanto. ¿Ok? Sí. Ahora, si me duelen mis, este... Mis copas. Ah, exacto. Tus cuartos traseros. Entonces, manténlos. Si tienes un problema en el coxis, algún problema en las lumbares, no puedes hacerlo con peso, no te preocupes, déjalo de lado y solo gira bien los hombros. Y como bien señaló Dani, puedes tener los pies en el piso, descansa uno mientras el otro eleva. Sí. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Sale. Gira bien los hombros, controla, no te vayas haciendo hacia atrás. Aprieta. Despega la barbilla del pecho. Alarga el cuello, tu espalda derecha, tu pecho afuera. Dale. Respira. Dale, Pumas. Dale, dale. ¿Lo llevas tú? Ah, no. ¿Sí lo llevas, no? Sí. ¿Ah? Estoy allá. Tres minutos. Dos. Tiempo. Bendito sea. Si se pasa ahora, es Dafna la que lleva el sol, ¿no? Entonces. Siguiente. Junta tus plantas, las plantas de tus pies entre sí. Y acércalas a tu cuerpo en esa posición de mariposa. Manos en flecha. Vamos atrás. Regreso. Y llego hasta tocar. ¿Venis? Llego hasta tocar los pies. ¿Qué onda? ¿Son 50 o 40? 50. 50. 50, sí. Soy 50. Dafne, 1, 20. 1, 20. 1, 20. Salsa. Este, igual, no azoto, no hagan concha la espalda, controlen. Si está muy fácil, ah, no levanto los pies, no los despego del piso y tampoco permito que se vayan alejando de mi cuerpo. Si está muy fácil, tomo mi peso, va atrás y regreso. Salto. Sigue. ¿Listos? ¿Listas? Sí. ¡Sale! Dafne, tú dijo, sale. ¿Listo? Listo. Vale. Que no se te vayan separando los talones del cuerpo. Mantén la misma posición. Dale, dale, un poco más. Controla, aprieta el abdomen fuerte. ¿Ya viste lo que dice ahí? Y no tenemos aquí. ¡Tiempo! Tu botella. Vale. O sea, siguiente ejercicio. Se nos sostienen ahí a la mano, agarren su botella, su toalla. Y, o así, robenle a su mamá unos vasos de la mesa, o así. Vasos. Para el que sea más difícil. ¡Sas! ¡90-90! Estoy en 90-90, voy hacia atrás, tengo mi pelota en mis manos, como bueno, su cono, su plato, su libro, su enciclopedia planeta. Subo, la dejo aquí, voy atrás, la pelota, los libros, todo eso, no se cae. Si tienes una pelota, no hagas trampa, y entonces al subir, extiendes para que la pelota ruede hacia ti. Esfuerzo, te sube hasta donde está la pelota, y listo. ¡Sí! ¿Listos, listos? ¡Sí! ¡Sí! Lo que no se pone, no puede ser hacer abdomen. ¡Sane! Voy atrás, me siento, hasta poner la pelota en mis pies, voy atrás, regreso por ella, los talones no se me acan, controla el movimiento, aprieta el abdomen, respira. No porque vaya atrás, entonces bajo los talones, la posición siempre tiene que ser la misma, aunque no tenga pelota, o cono, o enciclopedia, lo que sea, trampa o de cocina, vaso. Cuando voy atrás, aprieta el abdomen para que no se eleve la espalda y se haga esa curvita rara, que puede lastimar nuestras lumbares. ¡Controla! Dale, tú puedes. Hola, baby. ¡Tiempo! Siguiente, de pie, con tu garrafón, con tu presa, con tu mochila, vamos a hacer castigo a la noche. Separa tus pies a lo ancho de tus hombros, espalda derechita, abdomen adentro, pecho afuera. Y con la pesa solo en un lado, voy a bajarla lo más que pueda. Controlo la subida y la bajada. Ahora, aprieto la noche para que esa sea la que estire y te ayude. No me voy hacia adelante, controlo el movimiento todo el tiempo. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos? ¡Linís! ¡Sale! En esta vez no estás como pérdulo de un lado y a otro, bajas, controlas y llegas solo hasta el centro. Dale. Baja lo más que puedas, sin que te vayas hacia el frente. Mantén tus hombros hacia atrás, aprieta bien el abdomen. Si empiezas a sentir que te duele la espalda es que estás chueco, chueca y no estás haciendo una contracción correcta. ¡Tiempo! ¿Tomamos agua, mis? Sí, tomamos un poquito de agua. Yo siempre quisiera tomar las manos. Sí, tomar las manos. O sea, acabamos la primera parte, de la primera vuelta de los ejercicios de abdomen. Ahora vamos a empezar con los ejercicios de... ¡Pompa! ¡Pompa! Como dice Sophie. ¡Hola, Lore! ¿Qué hago y Dianita? ¡Hola, qué gusto! En un ratito haces la rutina, Pili. Muy bien, entonces, primer ejercicio. Peso muerto. Ya saben que el peso muerto no trabaja la espalda, trabaja la parte... ¿Qué hacemos el pecto? Sí. La parte exterior de la pierna, en este caso el glúteo, los femorales están súper involucrados. No cargues con la espalda. La pierna que está atrás, está flexionada ligeramente. La que está al frente, está extendida. Los hombros echados hacia atrás, bajo. Pero mira cómo bajo a la punta de mi pie. No me estoy haciendo concha. Mi espalda sigue derecha. No estoy sacando la cuerda de pato y no giro la cadera. ¿Ok? Entonces, ahí abajo mantengo y sonrío. Súper. Muy bien. Y ahí bajo y subo muchas veces. ¿Estás? Sí. Va. ¿Listos? ¿Listas? Sí. ¡Sale! Las dos puntas de tus pies se están viendo hacia el frente. Todo el esfuerzo en la parte posterior de la pierna. Controla tu espalda derecha. Siente cómo para subir, lo que se involucra es el femoral, esto es esta parte de la pierna. Ahora, que la otra rodilla no se te meta. ¿Ok? Mantén las rodillas alineadas. Sé consciente de tu cuerpo. Aplíta el abdomen. Tiempo. Siguiente. Fuente. Acostados, acostados, boca arriba. Se eleva las piernas estiradas lo más que puedan. Solo están apoyados mis talones en el piso y mi cadera se eleva. Entonces, aprieto el glúteo para subir y bajar y controlo el movimiento. Recargo el cuello y los hombros están relajados y ahí subo apretando glúteo, como el banco. Bueno, parece que no se trabaja, pero ahorita que lo hagan, bueno, después de los primeros 10 segundos, se empieza a sentir que sí tenemos pompas. Si tienes peso, si tienes tu mochila, tu pesa rusa, apóyale en la cadera y de ahí sube y baja. ¡Sale! ¡Sale! Sube, aprieta las pompas. ¡Vale, dale! Junta las alas detrás de tu espalda, los homóflatos se juntan. Apreta el pegado, siempre sí. Apreta el abdomen. ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está bien este, disculpenos, les ofrecemos una disculpa. Siguiente, estamos de pie, ¿sí, mis? ¿O qué significa eso? Estamos de pie y elevamos la pierna. Ah, ok. Sí, con su peso, con su garrafón apoyado, que caiga libremente sobre la pierna. La elevo. Ahora mira, la punta todo el tiempo viendo hacia tu cara. No estás girando la pierna, el movimiento solo es para abruptores y adictores y para glúteos medir. ¿Listos? No hagan trampa de cargas. Si están poniendo peso, no hagan trampa de cargar el peso con la mano. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? ¡Chígale! Si necesitas apoyarte de alto, de una pared, de una mesa, de una silla, hazlo. Recuerda, como dijo el mestre a Char, para mantener el equilibrio, el pie que se queda en el piso, haz conciencia de que tu dedo gordo apriete fuerte hacia el piso. Dale, dale. Dale. Dale, sube, sube. Tú puedes. Tiempo. Siguiente. Mariposa, otra vez. La anterior mariposa fue para abdomen, esta es para glúteos. Vas a estar apoyando una mano en el piso, te sientas muy sexy. Enero. Enero. En mis octubres, te sientas. Y entonces ahí vas a elevar la cadera y separar las rodillas. Y regreso a juntar las rodillas y a poner la cadera en el piso. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Evita irte hacia atrás, controla el movimiento. Toma. Y aprieta las papas y el abdomen para que justo no te, si no lo aprieto, te vas a ir, vas a perder el equilibrio y vas a ir ahí en cosas raras. Sí. Qué sexy, mis. Yo sé. ¿Listos, listos? Sale. En la cadera y separar los rodillas. Y regreso. En la cadera y separamos. y con mis pies una tarea empuja fuerte la cadera hacia arriba tiempo último puente fíjense como es este ejercicio puente otra tarea una tarea puente voy a estar acostada o acostada con mis piernas flexionadas y una va a quedar recargada la planta del pie en el piso la otra va a estar estirada cuando exacto cuando tengo elevada la cadera mi pierna esté estirada hacia arriba cuando voy a bajar un poquito la cadera mi pierna va a cruzar por la pierna que está recargada en el piso ok ahora no bajo totalmente la cadera y cruzo ahí así como si estuviera descansando el chiste es que baja un poquito la cadera solamente para darle paso a la pierna no para que descansen ahí cuatro horas ¿eh? sí 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 listos listas sí sale ahí aprieta el abdomen buen para que cuando gire no se te gire la cadera y quedes volteado volteada solamente la paso manteniendo mi cadera elevada apretando mis pompas mis alitas están juntadas juntas en mi espalda dale 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 cierro también les ofrecemos una disculpa por ese ejercicio super, tomamos agua tomen agua, como van, como están como les va a ir con estos ejercicios hola polo, un abrazo muy bien bueno, pues ya vemos como son los ejercicios ya vieron cual es la técnica la correcta ejecución la siguiente vuelta, pues ya nos vamos a tardar menos en los descansos, lo vamos a hacer un poquito más fluido y ya si tienen que cambiar de pierna en este caso con el puente del lado, en el castigo a la lunch y del lado la pesa con este que vamos a iniciar y el peso muerto y la mariposa ahí la mariposa cambiamos el lado acuérdense con que pierna lo hicieron si no, ahorita se van a acordar cuando empiecen a hacerlo se van a acordar empezamos con el abdomen cambio de mano con cual hicimos con cual hicimos ahorita se van a acordar listos? listas? si salen salen nada no pues digo pero se van a acordar Abrazo, fuerte el abdomen, tú puedes, dale arriba, ya llevas la mitad, dale, tiempo, cinco, rusos, rusos en V, ya sabes, si tienes problemas en las lumbares o en el coxis, mantén la pierna apoyada en el piso, cinco, entonces, dale, sale, gira bien los hombros, alarga el cuello, dale, inhala y exhala, respira, dale, dale, ya casi, todo bien, ¿no? Ya, tiempo, ¿qué sigue? Mariposa, 30, ¿cómo? No puede ser, ¡ah, qué mucho mariposa! ¿Cómo? ¡Qué veloz! Hola Eri, ¿cómo estás? Entonces, junta plantas entre sí, cinco, junta pies a tu cuerpo, acércalos, sale, vamos atrás, ahí al frente, hasta poner la pesca, si es que no estás trabajando con peso, hasta donde están tus pies, si no, manos en flecha, y de ahí, tocan tus pies y van atrás. Acuérdate, cuando vayas atrás y lleves la pesa o los brazos atrás, no se hace ese huequito en tu espalda, aprieta el abdomen para que toda tu espalda esté tocando el piso. Y recuerden que el 29 de octubre, viernes, 5 de la tarde, por su tiempo, vamos a tener nuestra fiesta de pano, en mi día de muertos de Puma Peak. Entonces, si quieren participar, piensen en el disfraz que van a ocupar, y dan el video. ¿Listos? Tres, dos, 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 con los platos, sale, con la vajilla china de su mamá, y el jarrón de la dinastía Ming, y el jarrón de la dinastía Ming. Dale, dale. Ahora, no estoy como mecedora, mantengo fijos los talones, y subo por la pelota, o por el juguete con el que esté trabajando. Tiempo. Siguiente. Castigo a la loncha. Cambiamos de lado. Las pesas. Listos. Tres, dos, uno, sale. Baja, derechito, derechita. Baja. Dale, dale. Dale. Respira. Inhala y exhala. Dale. Tiempo. Siguiente. Peso muerto. Cambia la pierna que iba al frente también. Tres, dos, uno, sale. Aprende. 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 Si ya está muy fácil para ti tener la pierna detrás flexionada, entonces extiende las dos. Recuerda que las puntas se están viendo hacia tus, hacia el frente, ambas puntas, y ahí bajo, y ahí bajo, controlando. Aprende el abdomen y todo el esfuerzo está en los glúteos y en los temorales. Salve. Que tu rodilla no se meta, acuérdate. Sigue. No giras la cadera. Dale, puma, si acaso. Fuerte. Sigue, sigue. Ya casi. Tiempo. Siguiente. Puente. Con tus piernas estiradas. Paso. Cinco. Tres, dos, uno. Sale. Apóyate los talones. Y sube y baja. Apóyate los glúteos, fuerte. Ya casi acabamos, puma, dale. Tú puedes, dale. Tiempo. Siguiente. De pie, con tu peso. Elevamos la pierna, cambia el peso de lado. Cinco. Sale. Ahora, cuando elevas la pierna, no te estás haciendo hacia un lado. No estás haciendo esto para subir. Trabaja solo con la pierna. Mantén el equilibrio. Apreta el abdomen, dale. La punta de tu pie viendo hacia tu cara. No rotes la pierna. Esto no le hagas así. Todo el tiempo la punta viendo hacia el frente y a tu cara. Dale. Ya casi acabamos. Tiempo. Vamos abajo. Mariposa. Cambiamos de lado. De sexy. ¿Listos? 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 Elevamos la cadera. Separat las rodillas. No se te va la punta hacia atrás. Controla. Que no se gira la cadera. Intenta que todo el tiempo esté tus crestas ciliacas. Pierna hacia el frente. O sea, los huesitos de la cadera. Dale, 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 ya casi. Dale, dale. Fuerte, tú puedes. Dale. Ya casi. Tiempo. Último. Puente. Cruzado. Cambiamos de pierna. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Dale. Subes la pierna. Cuando la bajas, la cruzas. Por debajo de la otra. Subes. Y cruzas. Junta las alitas por detrás de tu espalda. Dale. Dale. No es un movimiento rápido. Es un movimiento conciencia. Contrólalo. Atenta. Atenta a tu técnica. Eleva la cadera. Que no se caiga. No. No. Tiempo. Súper. Bien. Ya acabamos. Vamos a estirar. Un más. Música de estirar, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Todo bien? Súper. Ahí. En su tapete. Sentadas. Sentados. Extiende piernas al frente. ¿Qué es eso? ¿Cuántos? ¿Qué onda de los? ¿Eh? ¿No están saliendo? No. Tomamos tantita. Estira piernas. Estras ahora. Lleva las manos hacia las puntas de los pies. Si puedes tocar, tomarlas. Jálalas. Si no, hasta donde llegues. Sin que se te acocha la espalda. Espalda derecha. Lame el cuello. ¿Ya saludamos a Guillermo hasta la puerta? Ah, ¿no? No había salido. Un saludo, Guillermo. Manuel, Mauricio, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Gracias por vernos. Separa piernas lo más que puedas. Vamos a llevar la frente a la pierna derecha. Michelle, muchas gracias. Saludo al staff. Bonito día para todas. Vamos al otro lado. Tere, saludos. Vamos al centro. Llévalas lo más adelante que puedas. Si puedes poner la frente en el piso, dale. ¿Ya listo? Claro. Con mucho gusto. A todos les acerco el agua. En calidad de bulto, yo también. Regreso con cuidado. Ahora, flexiona pierna derecha sobre pierna izquierda, cruza, mano izquierda, empuja por afuera. Tu mirada hacia atrás y hacia la derecha. Soñadora de... Con ilusiones y con ilusiones. Regresa con cuidado. Cambio de lado, pierna izquierda, cruza por encima y sentí vertigo de estos cinco centímetros. ¿Vieron? Que me iba a caer así, como de la torre latina. Extiende, cruza pierna izquierda, brazo derecho, empuja. Mirada soñadora, como sea la misma, hacia la izquierda y hacia atrás. Regreso con cuidado, me pongo en cuclillas. Manos en el piso. Extiendo piernas lo más que pueda, sin despegar manos del piso. Ahora sí, espalda en curva. Al final tu cabeza, vamos arriba. Manos en la cadera. Flexiona ligeramente las rodillas. Vamos hacia atrás lo más que podamos. Regreso, cruzo brazo izquierdo por encima de la cabeza, empujo la cadera hacia el lado izquierdo, extiendo la noche. Regresa con cuidado al centro, cambio de lado. Regreso. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo. Exhalo. Una más, súper profundo. Inhala, llánate de amor, de cosas bonitas, de cosas positivas para este miércoles. Y lento, 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 lento. Exhala, dense un aplauso a unos comarquiteros. Gracias por acompañarnos, por vernos, por hacer la rutina, por mandarle su amor y su cariño a las niñas del staff. Y nos vemos el viernes, acuérdense a las 9 de la mañana, aquí mismo, con Gimnasia Estética. Y a las 5 por Zoom, pidan el ID si no lo quieren, si no lo tienen, o sea, si lo quieren y no lo tienen. Sean buenas personas, vayan a vacunarse si ya les corresponde, usen, usen mascarilla y ya. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Gracias. Bye. Bye. Bye.